Buenas, estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. Bueno, en este vídeo les voy a enseñar el mapa más asustic de Minecraft, según mi opinión, no sé lo que piensen ustedes, cuál sea más de más asustic. A mí me gusta el resto de mí, para que me guste. No te guste. A lo mejor no estar con una eternidad en seguir viviendo en mi casa, pero el vídeo, a lo mejor, consiguiendo la mente, pero a lo mejor lo ponemos de por dentro, porque a lo mejor no me gusta mucho trabajo y tampoco quiero seguirlo en su vídeo. Bueno, entonces... Hay que empezar a... En el centro, porque... Es porque... Me ponía aquí, o sea, ya lo había dicho. ¡No! ¡Ey, tío! Bueno, pues ya pude salir, salí viva porque si no me iba a morir ahí la nieve atrapada. No sé por qué agregaron esa nieve, está bien fea, siempre... Siempre que juego así en un mapa de nieve dicen que me voy para abajo y no me gusta. Pero bueno, vamos a morir tantito. Bueno, pues ya terminamos de helenar, ahora sí que... Pues... Este... Vamos a hacer un horno y... Y luego vamos a poner a cocinar esta carne que tengo para... Para comer, ¿no? Porque pues ya se hambre, hace mucha hambre. Este... Ay, mira, la borrega. Pobrecita. Perdón borrega, pero necesito hacer una cama, porque si no me voy a sobrevivir en la noche. Este... Este... Hola. Perdóname otra vez por dos, pero... Necesito sobrevivir en la noche y no puedo... No puedo dormir si no tengo... Borrega. Este... Bueno, pues ya voy a hacer mi camita, porque... Si no, se va a venir la noche y pues... Vale. ¡Ay, no! Otra vez. Mejor aquí le voy a poner pasto y voy a quitar esa nieve, porque si no... Ahí me voy a terminar muriendo un día. Y vamos a quitar esa... Lana de aquí. Y le vamos a poner esa roja ahí. Para que pueda bajar yo, ¿no? Y pues ya vamos a hacer mi camita, porque... Ya se... Ya... Ya está... Ya van a empezar a escanear todos los monstruos. Y pues me van a decir... Ay, que no, yo no cogiste pared, entonces... O sea... Entonces no... Entonces no espawneé pared, entonces... Entonces... Hay que espawnear pared. Y que... Bueno, pero bueno... Pero primero voy a comer, porque... Porque ya hace mucha hambre y no me gusta... Tener... Tener... Bueno, vamos a mimir... Porque es muy bien. Y este... Pues ya amaneció, ahora sí voy a comer, porque... Voy a comer mi desayuno. Una barbacoa de borrega. Este... Este... Ya me la comí, pero todavía no está la otra. Y tengo más hambre. Y... Pues tengo que comer. Tengo que comer. Bueno... Y que... No sé... Quiero... Porque le quiero poner un cinto a mi camita. Para que combine. Ahora sí va a combinar con... Con... Con los arbolitos y con las... Ahora sí comí, ¿no? Y vamos a replantar... Aquí. Ahí está. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado... Pues... El mapa, ¿no? Está muy bonito, ¿no? Y pues... Ya nada. Adiós.